Muchas gracias y si ustedes me lo permiten, además de que por supuesto esta presidencia comunicará por escrito a la mesa directiva la debida y formal instalación de esta comisión, pues decirles que me encuentro realmente entusiasmado, emocionado, he podido platicar personalmente con cada una de ustedes, cada uno de ustedes y el hecho de que por primera vez se le dé la relevancia que tiene a un espacio para la discusión de la movilidad y la seguridad vial en nuestro país es muy significativo. Creo además, siendo una comisión novel, jovencita, recién nacida, siendo una comisión pequeña, a diferencia de las comisiones como la de Hacienda, la de Presupuesto o la propia de Salud en las que muchos de nosotros participamos, esta es una comisión donde somos pocas y pocos integrantes, es una comisión pequeña en tamaño, pero debo de decir amplísima en espíritu, en fondo y en posibilidades. Es la primera comisión, ustedes como ya lo decía serán sus primeros integrantes y el tema de la movilidad en el mundo y en México, pues es un tema fundamental. Solo en la Ciudad de México, donde nos encontramos en este momento, son 19 millones de viajes todos los días. Si ampliamos a la zona metropolitana y tenemos aquí integrantes del Estado de México, son 34 millones de viajes los que se realizan. Y en todo nuestro país son 130 millones de viajes los que se realizan todos los días. 80% de esos 130 millones de viajes se realizan en transporte público. Y sin embargo, el transporte público no recibe más del 2% del presupuesto nacional para la movilidad. Tenemos pues un reto en el verdaderamente poner la pirámide de la movilidad al servicio del derecho que la movilidad representa y lo que significa el derecho a la movilidad para poder acceder de manera efectiva a los demás derechos. Porque una niña o un niño tiene que ir de casa a la escuela para poder estudiar. Porque una persona tiene que acudir a una clínica, a un consultorio, para poder recibir atención en materia de salud. Es pues la movilidad el puerto de acceso a la efectiva realización de otros derechos. Y ahí nuestra tarea fundamental en poderla lograr. No sólo ello, hoy en día la movilidad no es nada más el poder llegar de un punto a otro, sino es que todos, por igual, puedan moverse con efectividad de un punto a otro. Todos aquellos que tienen problemas o dificultades o que tienen alguna discapacidad que requiera de un mejoramiento para su factible movilidad. Y si esto fuera poco o pareciera sencillo, además en esta época la movilidad la tenemos que hacer de manera sustentable, sostenible, cuidando a nuestro medio ambiente. Y si además de ello tenemos que agregar que la seguridad vial va de la mano con la movilidad de los 129 millones de mexicanas y mexicanos todos los días. Que la movilidad y la seguridad vial, los hechos viales con los que cada día, cada día en nuestro país están falleciendo 22 personas por hechos viales. Es la primera causa de muerte de nuestra juventud. Los hombres y mujeres entre 15 y 29 años encuentran en los hechos viales la mayor posibilidad de enfrentar una tragedia. Este día además se está dando a conocer el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 por Naciones Unidas. Un programa que entre la Organización Mundial de la Salud, los organismos regionales de salud y muchísimas organizaciones de la sociedad civil están empujando para que en el año 2030 el mundo pueda reducir en el 50% el número de víctimas fatales por hechos viales y en el 50% las personas que a partir de un hecho vial enfrentan una discapacidad. He ahí el reto, el reto gigantesco. En las próximas semanas estaremos recibiendo la primera, la primera ley general de movilidad y seguridad vial. Y cuando digo la primera ley general, yo sé que todas y todos ustedes están conscientes de la responsabilidad que vamos a tener porque por primera vez habrá un ordenamiento federal que obligue a las instancias locales a converger en preceptos y en reglamentación para el cuidado de la movilidad dentro de, sobre todo, las zonas urbanas. Hacer esto respetando los órdenes de gobierno y poniéndonos de acuerdo para la convivencia de la federación me parece un reto por demás emocionante y verdaderamente pues va a generar una discusión amplia y profunda. Si a todo ello podemos sumar las agendas que se implican con la emergencia sanitaria que estamos viviendo y el replanteamiento que con ello vino en los temas de movilidad y de seguridad de la propia movilidad. Porque hoy subirse al transporte público también implica que se tenga que usar un cubrebocas, que se tengan que tomar las medidas de higiene, temas que no estaban habitualmente en la agenda. Si a todo esto lo agrupamos, creo que a lo largo de los siguientes tres años lo que tenemos enfrente de nosotros es la posibilidad de que el día que dejemos esta legislatura hayamos puesto un granito de arena para que las y los mexicanos nos podamos mover mejor, podamos ejercer nuestro derecho a la movilidad para hacer efectivo el ejercicio de otros derechos y que con ello logremos una mejor calidad de vida y una vida más humana y una vida más humana en nuestras grandes ciudades. Entre más peatonales, más convocantes, más incluyentes y más sostenibles sean nuestras grandes zonas urbanas, mejor calidad de vida vamos a tener todas y todos nosotros. Hay una frase ya muchas veces repetida que una ciudad más igual no es la ciudad en donde todos pueden comprar un automóvil, sino es en donde todas y todos se mueven en transporte público. Aspirar a una ciudad así, aspirar a una ciudad y a ciudades en nuestro país, como lo es la calle, quien lo haya vivido, y disculparán y con esto termino mi chilanguería, pero quien haya vivido Avenida Reforma los domingos, y sé que en muchas ciudades esto se replica que se cierran grandes avenidas para los paseos peatonales y ciclistas los domingos. Quien haya vivido los domingos de paseo, creo que en esos paseos podemos ver reflejada nuestra aspiración de sociedad, en donde todos caminamos, vamos en familia, vamos en bicicleta, vamos como iguales, vamos libres, vamos seguros y vamos moviéndonos. Ojalá podamos contribuir a que todas nuestras zonas urbanas en tres años avancen un poquito para que nuestras ciudades sean cada vez más como paseo de la reforma los domingos. Para todas, para todos, al aire libre, seguros y todos moviéndonos para un mejor futuro. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos.